Mi nombre completo es Jaime Enrique Granados Peña, hijo de Luis Carlos Granados Gómez, gracias a Dios todavía nos acompaña, mi viejo tiene 91 años y medio, él es del año 28, nacido un 18 de julio y mi madre era, porque sí falleció, Margarita Peña, ella murió en el año de 1964, 23 de octubre, si hubiera estado viva el pasado viernes 24 de enero, hubiera cumplido 88 años, ya es del año 32, falleció muy joven, tenía apenas 32 añitos. Entonces nosotros tres hermanos crecimos juntos, de la mano de dos abuelas, paterna y materna, dada la muerte prematura de nuestra madre, y luego mi padre tuvo el buen juicio de entender que una cosa era lidiar con su hijo mayor, pero con dos niñas era más difícil, y se casó nuevamente con Carmen Santiago, ha sido pues una bendición sobre todo para mi padre tener esta compañía, porque no es fácil, yo lo miro también como padre que soy, imagino lo que él tuvo que sufrir al quedar solo con tres niños, dos niñas, una recién nacida, en esa época, siempre es difícil, pero me imagino todavía más. Hoy, con la reducción de las comunicaciones, pues uno está en contacto con muchas personas a la vez, y apoyos, en esa época Colombia, año 64, las comunicaciones eran muy precarias en este país. Yo nací en 26 de enero, son par de días, en 1961, tengo 59 años, toda mi vida, en mi primera infancia, en mi primera juventud, mi infancia y mi primera juventud, transcurrieron en Bogotá, viajaba con vacaciones, pero nací en la clínica Marley, me crié aquí en Bogotá, y entré a estudiar Derecho en la Universidad Javeriana, con los sacerdotes de la Compañía de Jesús, con el padre Gabriel Giraldo, que fue nuestro maestro, y terminé el 2 de diciembre de 1982, en la promoción que cariñosamente llamamos los compañeros La Playita, por el sitio donde nos reuníamos en la Javeriana, que es una promoción extraordinaria, muchos de los mejores abogados de este país son de esa promoción. Luego, me gradué con una tesis sobre el delito político, y coincidió el día emigrado, que me dieron el auro académico, que era la más alta distinción que da en la Javeriana, el número 18 de la historia de esa universidad, justo cuando se dio la toma del Palacio de Justicia por el M19, ese trágico suceso. Jamás pensé que la vida me diera la oportunidad luego de defender al coronel Prazas Vega, quien fue el héroe en el rescate del Palacio de Justicia. Gracias a Dios tuve esa fortuna luego de lograr defenderlo y la Corte Suprema lo absolviera. Después, inmediatamente, me gradué casi, eso fue el 6 de noviembre del 85, el 24 de enero del 86, el padre Giraldo me nombró profesor de Derecho Penal en la Javeriana y coordinador del área penal, en reemplazo de mi maestro Bernardo Gaitán Maecha, mientras él estaba en el Vaticano como embajador. Estuve tres años de profesor y de coordinador y por una gestión muy generosa de mi amigo Fernando Carrillo Flores, que acaba de llegar de Harvard, me invitaron a ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, viajé en enero de 1989, el 23 de enero, y estuve seis años y medio de profesor en Puerto Rico. Fue toda una experiencia maravillosa en muchos sentidos. Y regresé en 1994, en septiembre, para ser exactos, a estar aquí como un año entre Colombia y Puerto Rico, asesorando a Alfonso Valdivieso como fiscal general y a Néstor Humberto Martínez como ministro de Justicia. Y posteriormente, ya a partir del 1 de octubre de 1996, abrí mi oficina, la segunda oficina que tenía, porque la primera la monté en el año 85, y que es la que hoy en día, los abogados, obviamente, ninguno de esa época, todos son hoy en día jóvenes que me acompañan, y que ya estamos cumpliendo 24 años de estar en esta nueva etapa. En ese tránsito vital, pues, me he dedicado a esto, al ejercicio del derecho, a la enseñanza del derecho, a escribir y a vivir el derecho intensamente. Lo que puedo decir es que, a la par de estas transformaciones del país, pues, lo que siempre se ha hecho es defender lo que creo y a las personas que creo. En la primera etapa, por ejemplo, en la oficina, por allá en el año 86, 87, después de la tragedia del Pará de Justicia, se dio la tragedia en el año 85 de Armero. Y dentro de las víctimas de Armero estuvo un primo, que era el mejor amigo de un gran colombiano, que es Jorge Barón. Cosas de la vida, terminé siendo abogado de Jorge Barón, porque a él lo estaban investigando sin que tuviera ningún éxito, menos mal esa investigación, que era injusta, porque cuando su primo murió en la tragedia de Armero, él le entregó el resultado de una cosecha de una finca que él tenía a su tía, a la mamá de su primo, porque él desconocía que su primo había tenido un hijo extramatrimonial y lo habían denunciado por fraude procesal por eso. Realmente, algo muy injusto, es lo que hizo como buen miembro de familia, fue, ante la pérdida irreparable de la vida de su primo y gran amigo, de su esposa y de sus hijos, pues, entregar el fruto de esa finca que había administrado su primo a su tía, que era la mamá de su primo, que es lo que hace una persona decente como él. Y entonces luego tenía que enfrentar una investigación por eso. Entonces, juntos fuimos a Armero, me tocó ver la desolación de Armero al año de esa tragedia y valorar la condición humana de Jorge Barón, la sencillez de él, lo que hoy en día todo el mundo conoce de él, en ese momento, que estaba él en su mayor estrellato de éxito en la televisión y ver ese ser humano tan extraordinario. Entonces, fue realmente un gran honor defenderlo y que él hubiera confiado en una oficina de jóvenes, es decir, tenía 26 años en ese momento. Después, a mi regreso a Colombia y empezar ya a abrir la oficina, empezaron a llegar casos de diferente complejidad, poco a poco, trabajando. Y sí, ha tocado, gracias a Dios, defensas emblemáticas en Colombia, la de Coronel Plazas Vega, por supuesto, todas las del presidente Uribe, su hermano Santiago, el caso con Benares de Laura Moreno, casos de personas que, por ejemplo, injustamente, por una situación de una homonimia, pues, confundieron y no tienen nada que ver, hemos llevado en nuestra oficina casi la mitad de los casos que llevan a la oficina son casos pro bono, o sea, adonoren, ayudando a personas que no tienen recursos. Esa ha sido una vocación del bufete y de eso tengo que hacer reconocimiento a mis abogados que han asumido el compromiso dentro de la oficina de llevar esos casos gratis. Y en esas defensas ha habido situaciones que realmente marcan la vida de uno. Es muy difícil, todos los casos consumen una gran energía, no solamente personal, sino de un trabajo que siempre hacemos en equipo. O sea, yo siempre quiero resaltar que una característica que impulse en la oficina, y creo que eso de pronto es lo que ha hecho la diferencia con otras oficinas, es que nunca he pretendido hacer las cosas solo, ni gracias a lo que yo pueda dar, sino a formar unas personas, jóvenes que llegan y que luego son grandes abogados, muchos de los mejores abogados de Colombia pasaron por mi oficina y tengo, hoy son mi competencia y está bien, así es la vida, crecen y van y luchan y nos encontramos en los tribunales, pero realmente de eso se trata. Entonces es formar equipo, formar personas y con ese equipo llevamos las cosas juntos. Y en ese sentido, pues sé que nos ha demandado casos del coronel Plaza Vegas, significó una lucha de ocho años y medio. El caso de Laura Moreno, así me ha significado seis años. El caso de Santiago Uribe, ya diez años. La defensa del presidente Uribe, otro tanto. Gracias a Dios, la mayor parte de los casos los hemos ganado. Así que, no quiero ser odioso en eso, pero quiero decir que que la experiencia de perder un caso es una experiencia que es infrecuente, que por supuesto golpea cuando uno se compromete, pero hay que entender que la vida no es ganar ni perder, o sea, el derecho es otra cosa. Creo que uno lo que busca es que se haga justicia y luchar por que haga justicia, pero son otros que deciden. La función del abogado, esto no es una competencia como en un partido de fútbol o de béisbol o de baloncesto o de lo que sea. Es simplemente nuestra tarea de luchar por que se haga justicia y tenemos que hacerlo con todo el entusiasmo, con el compromiso y claro que nos duele y nos frustra cuando hay una decisión que es injusta y peleamos para que eso cambie. Y créanme que nunca nos damos por vencidos. Nosotros no somos jueces y sobre todo no somos jueces de nuestros clientes. Abogamos por ellos. Eso es todo. Son otros los que deciden. Afortunadamente podemos escoger los casos. Y uno escoge un caso porque cree que hay un elemento de justicia, de humanidad, aún en las personas que hayan cometido un delito. El Papa Francisco, por ejemplo, nos ha enseñado cuando nos dice quién soy yo para juzgar a otro. Mi maestro Gustavo Huelo Hidalgo, que fue el que más me motivó para ser profesor, me decía, Granados, hágase profesor, que eso lo obliga a estudiar. Y él me apoyó mucho. Y él nos enseñó a todos, a todos sus alumnos, en una hermosísima clase, que nosotros no debemos juzgar a nuestros semejantes. Que la tarea más difícil que tiene el ser humano es ser juez. Y eso me recuerda que, preparando mi tesis, tuve la fortuna de leer El juicio universal de Giovanni Papini, una de las obras más ambiciosas que ha escrito mente alguna. Y en esa obra, más de 600 páginas, Giovanni Papini describe a una serie de personajes de la historia, termina el último en Hans Kimmler, el jefe de las C.C.S., de las temidas C.C.S., ahora que se recuerdan los 75 años de Auschwitz, de esa terrible, esa tragedia. Y él, lo que hacen todos los personajes de la historia, que pasa Sabonarola, etc., cualquier, es fascinante, es colocar al ángel acusador, a un ángel acusando, la voz de cada personaje de la historia que se defiende, ante Dios. Pero la decisión de Dios, Giovanni Papini no se atrevió a colocarla. Cada lector es como el jurado, el que escucha las dos partes, y tuvo la humildad, Giovanni Papini, que no era nada humilde, de reconocer. Dios no puede hablar por Dios, y cada lector juzgue por sí mismo, pero no se atrevió a asumir ese rol. O sea, no hay nada más difícil que eso. Entonces, la tarea que nosotros hacemos, no es reemplazar ni a Dios ni a los jueces, sino es abogar, abogar por otro. Es lo que hacemos los abogados. Gracias.